Marina, ¿ya puedes pasar? ¿Puedo hablar? Espera un momento. Es 5 euros. ¿Qué quieres? Déjame. ¿Dónde está Erick? ¿De qué hablas? Tía, que me han dicho que han visto una ambulancia. A ver si se lo han llevado, joder. Bueno, pero estará con los médicos, estará bien. Ahora han llamado a sus padres. Luego lo miramos, no te preocupes, en serio. Oye, ahora vamos a casa de mis amigos. ¿Te vienes? Claro. ¿Pero qué coño haces? Es que no vas a ir a ver qué le pasa a Erick. Que luego preguntamos por él, da igual. Tía, ¿supiste algo de Erick al final? ¿Qué va? Todavía no han hablado con él. Pero vamos a ver, Aroa, que es tu puto novio. ¿En serio me estás diciendo que no sabes nada de él si tuvo que ir al hospital o si volvió solo a casa? ¿En serio, tía? Es que no sé. Eh... ¿Tienes pensado dejarle? Tía, yo qué sé. No entiendo por qué te pones así. Eres una exagerada. ¿Y yo? Vale, ahora me vas a explicar qué mierda te pasa con esta. ¿Pero qué quieres que te explique? Parece esto un interrogatorio. No eres mi madre. ¿Pero tú te piensas que yo me como los mocos o qué, eh? Aroa, te conozco perfectamente y sé que a ti te mola la alivia esta, ¿sabes? Es que le vas a poner los cuernos a Erick. ¿En serio? ¿No te da vergüenza? Que sinceramente yo no sé que te temes todo. Tía, déjame en paz. Si eres tú la que está todo el día tonteando con Erick. ¿Qué pasa si me gusta Lidia? ¿Te molesta? Es que vas de perfecta. Todo el día metiendo en la vida a los demás porque tu vida es una puta mierda. Si tanto te gusta Erick, quédate tú con Erick. ¿Pero a ti qué coño te pasa en la cabeza, Aroa? Que a mí no me interesa Erick, joder. Pero es mi mejor amiga, coño. ¿Tú te estás escuchando, en serio? Que sí, que sí, que no soy tonta, se te debe venir. Es mi vida y yo haré lo que me dé la gana. Encima de que me preocupo por ti y por tu relación con Erick, ¿vienes aquí a insultarme así como si nada? ¿En serio? Mira, a ti no te importa nadie más que tú misma. Así que yo no he venido aquí a que me insulten. Me voy. ¡Que te den! ¡Eso, vete! ¡Eso, vete! ¡Eso, vete! ¡Eso, vete! Ese, Dormittura, ¿ exciting? Gracias. Me siento ignorada, confundida. Ella era mi mejor amiga. Nos conocíamos desde los siete años. Y que después de tanto, hemos pasado juntas. Yo ya, parece una extraña para mí. Y es que yo quiero que me explique por qué. Por qué está así conmigo y yo le pediría perdón. ¿Y tú crees que es culpa tuya lo que ha sucedido? Mira, Marina, alguien que hace ghosting no está preparado para tener una relación adulta. Ni ser honestos con sus sentimientos. Probablemente que desaparezca de tu vida sea lo mejor. Si ante el más mínimo inconveniente ya desaparece, ¿cómo crees que afrontará problemas de verdad? No te castigues ni intentes echarte la culpa repasando cada uno de los errores que hayas podido cometer. Si te hizo ghosting es muy probable que si vuelve a acercarse a ti ocurra lo mismo. No va a tener ninguna duda en volverlo a hacer. En este caso, tienes que dejar ir a tu fantasma. Si te hizo ghosting no está preparado para tener una relación adulta. Si te hizo ghosting no está preparado para tener una relación adulta. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina